Hola, ¿qué tal? Me da gusto saludarlos. Fíjense que muchas personas que dudan de la existencia de Dios, o que de plano no creen en Él, no se atreven a ser ateos, o a manifestarse, a decirlo, soy ateo. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Porque dicen, ¿y qué tal si Dios realmente existe? Y viene y me pone una santa regañada, o en este caso una divina regañada, que para el caso es lo mismo. Pero deja tú la regañada, el castigo, el castigo que te va a dar. Imagínate que, no sé, que te mande un rayo de repente, o que te mande una enfermedad, o que alguno de tus familiares se enferme, pues ya ven que Dios es muy bueno, es pura bondad. Bueno, para eso es este video, para que ya no tengas miedo. Dicen que Jesús murió por los otros en la cruz. Bueno, pues, yo voy a morir por ustedes. Si es que me pasa algo, voy a morir en la cruz. Aquí voy a poner una cruz imaginaria, hablando de cosas que no existen. Una cruz para que aquí, en este momento, me caiga un rayo. Como verán, no me cayó nada. Y si subí el video, pues quiere decir que, no me cayó nada en este transcurso. ¿Qué tal si me caes después? ¿Verdad? Bueno, por eso estoy dando la vida por ustedes. Pero mira, para no hacer tanto tiradero, o, no sé, que me caiga un rayo aquí y tenga que alguien juntar las cosas desparramadas, o la sangre y todo ese rollo, vamos a hacerlo más sencillito. Vamos a decir mejor que que me caiga una gota de agua, una gota de agua aquí en la mano. Ándale. Si Dios existe, que me caiga una gota de agua en este momento. Acá. Ah, de ningún lado. Pero bueno, también tiene que haber un sacrificio pequeño, ¿no? Ahora vamos a ponerle que me caiga una gota de aceite caliente, ¿verdad? Para que sea un pequeño sacrificio. Oye, pero ni de aceite, ni de agua, ni de nada. De nada me cae. Esto lo hice para que tú te quites el miedo. Ya ves que no me pasó nada. A ti tampoco te va a pasar nada. Seguramente si haces alguna prueba de este tipo. El miedo está muy arraigado en los ateos o en los potenciales ateos, futuros ateos que no quieren salir del clóset religioso porque desde la edad media obligaban a la gente a que creyera o si no los mandaban a la santa inquisición a que cumplieran con un santo castigo, con una condena o simplemente ponían en esos aparatos en donde les tiraban los huesos. era un castigo pues bastante fuerte y bastante santo, bastante divino que pues lo utilizaban para meterle miedo a los que se opusieran a eso. Y después con el tiempo fueron cambiando los métodos pero siempre han utilizado el miedo y no solamente en las religiones también en la política los gobiernos los partidos incluso en las casas ¿no? Los papás utilizan el miedo las mamás va a venir tu papá y te va a sonar va a venir tu mamá y te va a regañar va a venir X persona y te va a llevar se utiliza el miedo para controlar a la gente para manipular a la gente por eso es que tienen miedo pero cuando alguien decide ser ateo porque no cree entonces llega el momento en que se pierden todos los miedos llega el momento en que te sientes más libre más relajado ya no le tienes miedo a esas cosas imaginarias a que te va a hacer el infierno a que te va a caer una maldición ¿no? te sientes mejor eres más libre te sientes más relajado aunque te eches a mucha gente en contra sientes que bueno tus mejores amigos o los amigos que realmente te aprecian para seguir contigo así que espero que con este mensaje te atreves un poco más a despejarte a salir de ese closet teológico y vengas a este reino de los ateos te estamos esperando gracias y hasta pronto chau 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 chau